¡Oh! Oh, oh, yes Llegó la hora Gato con cola Ponele ritmo a este laberinto Linquea Planeta, cabezón Linquea Planeta Linquea Planeta, cabezón Oh, oh, oh Llegó la hora Gato con cola Ponele ritmo a este laberinto Linquea Planeta, cabezón Linquea Planeta Linquea Planeta, cabezón Linquea Planeta, cabezón Linquea Planeta, cabezón La hora del ornitorrinco Lunes, jueves La hora del ornitorrinco Un cóctel de mamíferos mezclados No tan revueltos No tan revueltos No tan revueltos No tan revueltos ¡No te han revueltos! Llegó la hora Gato con cola Ponele ritmo a este laberinto Linquea Planeta, cabezón Linquea Planeta, cabezón Linquea Planeta, cabezón Oh, oh, oh Linquea Planeta, ah Linquea Planeta, ah Linquea Planeta, cabezón Limpia dice o limpia Limpia Ah, 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 está bien, está bien, limpia, limpia Un aplauso Un aplauso para este tipo hermoso Que se ha formado en el día de hoy Wow, men, tenemos la canción Tenemos la canción de la Rico Rico, viejo